Aquí tengo un poco de carne de res con tocino. Voy a inventarme algo porque, pues sí. Lo voy a hacer con frijolitos negros ahí adentro, a ver qué tal queda. Así que le vamos a agregar pimienta. Aquí tengo pimienta. ¡Oh, oh! Pimienta. Y vamos a ponerle sal. Un poco de sal ahí. Ahí está. Voy a moler tomatillo, chile verde, serrano o jalapeño, del que tengan. Y le puse un diente de ajo y un poco de norzuiza. Listo. Ok, ahí le voy a retirar un poco de grasa porque es demasiado. Ok. Ok. Entonces vamos a vaciarle ahí lo que licuamos. Así que vamos a menear. Meneamos. Miren esto, qué rico se ve. Rico. Chabrosho. Y picacho. Saludos para la cubeña merenciana del cubo guerrero. Oh, es para Betty Quiroz, alias merenciana. Nieta del horitita. Saluditos. ¡Hitos! Bueno, aquí estamos con la olla tapada. Y aquí están echando tortillas. Hoy fue un día de puras recetas. Porque hoy este día también hicimos los buñuelos. Y por aquí mi hijo está cocinando tamales chinos. Chino chave, yo tampoco che. Pero bueno, es un tipo de tamales. Miren, ¿le destaparé? ¿Pasará algo? Ok. Miren. ¡Ay, santo cielo! No sé si ya estará, pero... ¡Ay! Me gusta la harina, pero lo que trae dentro el relleno no me gusta. Entonces ese es Eric, el que está cocinando eso. Y ya casi nos acabamos los buñuelos. El otro plato que ustedes vieron, ya no lo tragamos. En un rato, en un sentón. ¡Ay, no! La que no quería salir en pijama. Ya te enfoqué. ¡Oh, wow! Y aquí está, haciendo las tortillas, como le enseñé. Vamos a ponerle el tortillero acá. Ahí. ¿Eh? Por las buenas a golpes, aterro. No, yo ni nunca he sido agresiva yo. Bueno, déjame recordarte que a una... No me gusta la disciplina. Que a una de tus hermanitas le sacaste el aire de un codazo. Por pasmada. No, que nomás un cariñito que le... Que le di a la... A la temema. Para que alivianara la concha. ¡Ay, no voy a menear esto! Y déjenme, busco el cucharón. Entonces, esto tiene que cocerse bien la carnita. Miren. Es como una sopita. Sopita de res con tocino y frijoles. Parecido a lo que dijimos que era carne en su jugo. Así que... Así está. Ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Yo lo bautizo. Le pondremos carne de res con tocino y frijol negro. Pero vamos a abreviarlo. ¿Cómo sería? Caldito de res con frijoles. Porque acá están los frijoles. Negros, negros. Pareciera café. Los más nutritivos. Eso sí. Deja, salió media. Como que no se coció de ahí. Pues ahorita nos estaremos sirviendo un platazo de esto. Porque según hoy va a nevar. Y no hay ni señas de que vaya a nevar. Pero nosotros nos estamos previniendo con un caldito. Una sopita rica. Para llenar la barriga. Así que regresamos en un momento. Como pueden ver. Ya se le consumió un poco el caldito. Miren. Así está la carnita. Rica. Y ahora le vamos a agregar lo que son los frijolitos. Vamos a ver. Vamos a agregar más caldito. Ahí ustedes agreguen lo que le quieran agregar. Incluso si no quieren agregarle caldo de frijoles. Pues no le agreguen. Y entonces los mandan así. Miren. En seco. Un cucharón. Vamos a ponerle lo de dos cucharones. Ahí. Miren. Esto va a quedar. Delicioso. Vamos a ponerle más caldito de los frijolitos. Necesitamos hierro. Agregamos hierro. Vitamina B2. Mi garganta. Y le vamos a dejar. Que siga hirviendo. De manera que la carne quede bien cocidita. Así que vamos a taparla nuevamente. Esto no es. Esto es lo de aquí. Y vamos a ver mi tapadera. Aquí está. Y la tapamos. Ahí. Y acá miren. Ya tienen el rimero de tortillas. Que están echando para todo el fin de semana. Para que ya no se prenda esta estufa el fin de semana. Así que tenemos carne a la mexicana. Tenemos frijolitos. Tenemos el guisado de carne de res con tocino y frijoles en la olla. Así que así está quedando todo. Bien rico y sabroso. Y sabroso. Vamos a ver allá afuera cómo está. Ok. Ya hirvió bastante. Miren cómo quedó eso. Vamos a ver. Vamos a ver que Dylan me quiere enseñar. Que dice que ya está cayendo nieve. Mucha nieve dice él. Vamos a ver. Ok. Ya le vamos a apagar. Bueno lo vamos a dejar ahí bajito. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Mi sueño? Mi sueño. Oh mira Silvia está viendo de la ventana. Vamos a abrir la puerta. Ah ahora sí miren. Sí. Ay Dylan. Wow. Mira los carros ya se empezaron a poner blanquitos. Wow. Está cayendo mucho baby. Sí. ¿Tienes frío? ¡Woohoo! ¿No está con frío? No. ¡Woohoo! Está cayendo mucho. ¡Woohoo! 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 Se te deshacen el dedo luego. Ok. Ok. Más al rato vamos a grabar para cuando ya esté más blanquito. Ok. Ahorita todavía le falta. Vámonos a probar la sopita. ¡Sí! Pues se preparan su sopita de carne de res con tocino y frijoles negro. Y al que le guste limón, pues le pone limón. Y a mí como no me gustan los caldos con limones, pues no le pongo. Pero aquí alguien le puso ya la mitad de limón. Y entonces probemos. Pues con tortillas hechas a mano, como ustedes vieron, ¿verdad? Vamos a probar. Sí. Esta sopita de res con tocino y con frijol negro. Está caliente. Riquísimo. Con este frío. Delicioso. Así que busquenme ahí como Gloria Orozco. No olviden regalarme este dedito arriba. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Ya vieron, me encuentran como Gloria Orozco. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye, bye. Bye.